Es tan difícil volverte a ver Es tan extraño volver a ser Porque el pasado me dio Jugaste sin corazón Tantas mentiras me hacen dudar Aunque no es fácil volverla a intentar ¿Quién no falló por error? Regalaré mi perdón Sin una lágrima Si miras al cielo Recuerda las estrellas que fueron testigos De tantas noches bellas Siempre hasta el amanecer Siempre sintiendo tu piel con mi piel Dame vida, dame cielo Vuelva a desnudarme el corazón Dame noche, dame sueños Yo me pierdo sin tus dedos Oh, 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 oh Hoy seré, tan solo tu capricho Esta vez, te rendiré Porque yo, oh, oh, oh No temo a nada, quiero beberte bien Miras al hielo, recuerda a las estrellas Que fueron testigos de tantas noches bellas Siempre hasta el amanecer Presionando tu piel con mi piel Dame vida, dame cielo Vuelva de tu antes corazón Dame noche Dame sueños Yo me pierdo sin tus besos No quiero cometer el mismo error Recuerda fue una apuesta de los dos Si vayas de tan fuerte nuestro amor No me hagas daño porque muero sin ti No te ríes de mí No te ríes de ti No te das cuenta si no eres feliz Régalo atrás, no mires atrás No te valoras, entérate ya Es un momento, sal a bailar Tú eres la reina de todo este mar Eres guerrera, mujer de vieja cabeza Contigo nadie podrá Contigo nadie podrá Contigo nadie podrá Natalia Dame vida, dame cielo Vuelva de tu antes corazón Dame noche, dame sueños Yo me pierdo sin tus besos Dame vida, dame cielo Vuelva de tu antes corazón Dame noche, dame sueños Oh, oh Yo me pierdo sin tus besos Oh, oh La, 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 la Oh, oh La, 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 la Oh, oh La, 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 la Oh, oh La, 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 la Dame noche, dame sueños La, 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 laa Mi foco Mi foco